Muchas gracias a los colegas de la prensa que se han dado cita aquí. La Federación Dominicana de Badminton en el día de hoy presenta su programa del primer cuatrimestre del año con la presentación del equipo nacional superior, la preselección nacional superior que defenderá los símbolos patrios en los fueros centroamericanos venideros Salvador 2023. Y quiero comenzar antes de presentar las actividades, pues a presentarlos a ellos. Desde la izquierda, Daniela Acosta. A su derecha, Anderson Taveras. Sigue a su lado, Juan Acosta. Continúa a su derecha, Erick Zorrilla. En el centro, detrás de mí, la estelar Nairobi Jiménez. Y a la derecha de Nairobi, Yuleisi Acosta. Continúa Jonathan Linares y el jugador más veterano del equipo, Ángel Marínez. Nosotros, pues, con este equipo, con esta preselección, estamos en un proceso de preparación que nos llevará a, pues, buscar las medallas anheladas para el país. Pero la actividad de la Federación comienza este mismo fin de semana con 23 visitas técnicas durante los próximos tres fines de semana a las 23 asociaciones afiliadas a la Federación Dominicana de Badminton. En el día de mañana comenzamos en Puerto Plata, Dajabón, Montecristi y Valverde Mauro. Pero de manera simultánea estarán los compañeros en Ocoa, en Asua, en San Cristóbal. También, pues, otros compañeros se estarán movilizando por San Juan, Elías Piña, Barahona y Bauruco. Y así también, otro grupo de los técnicos, supervisores, coordinadores, se estarán desplazando por las provincias de Monteplata, de Samaná, de María Trinidad Sánchez, de Moca y luego, el próximo fin de semana, continuaremos con la región este. Este proceso también involucra el desarrollo de los primeros torneos provinciales. Vamos a tener, luego de este fin de semana, que vamos a desarrollar estas visitas técnicas y los torneos provinciales, el próximo fin de semana, tres, cuatro, el convenio con el INEFI, con el Instituto de Educación Física, con 23 capacitaciones provinciales y una central que se va a estar dando ese mismo fin de semana. El curso de iniciación al badminton escolar va a desarrollarse el fin de semana del 3 y el 4, porque el domingo 5 vamos a realizar la Asamblea Extraordinaria Estatutaria, aquí mismo en los salones del Comité Olímpico Dominicano. Esto no para porque el próximo fin de semana, 11 y 12 de marzo, los chicos se van a aprobar, van a aprobar acción con sus compañeros de provincias en el evento, el primer badminton playa, Air Badminton en la playa de Huibia, un anuncio oficial también aquí, 11 y 12 de marzo, clasificatorio para buscar en el campeonato panamericano, la también clasificación al mundial de badminton playa en Oman. Esta es una modalidad nueva que tenemos que desarrollar, se juega 3 para 3, 4 para 4 y esto será 11 y 12 de marzo. Pero ya luego de que este fin de semana, 11 y 12 de marzo, culmine, el 17 y 18 de marzo, estaremos desarrollando entonces el curso nivel 1. Los que ya hicieron el curso el 3 y el 4 de marzo, de inmediato, el 17 y el 18, van a estar desarrollando el curso internacional nivel 1. Y el fin de semana del 30 de marzo, 1 de abril y 2 de abril, el primer torneo nacional y escuchen bien compañeros de la prensa, el primer torneo en exhibición de juegos militares, haciendo historia, abriendo la puerta al badminton militar en estos mismos días en la categoría Open. Seguimos y vamos a tener los campamentos de Semana Santa del 5 al 9 de abril. Y si todo esto es poco, cerramos con la gran fiesta de preparación del equipo nacional, donde trasladamos a este equipo a Jamaica desde el 16 al 30 de abril a el Campeonato Panamericano de Individuales, a una academia especial que se realiza cada año patrocinada por Panam Sport y por la Confederación de Badminton Panamericana, y al Campeonato Clasificatorio del Mundial de Badminton Playa, como lo hemos estado anunciando. Como pueden ver, una playa inmensa de actividades tenemos a partir de este mismo fin de semana, que iniciamos con las visitas técnicas y que terminamos con los campeonatos panamericanos. Ya luego del campeonato panamericano, vamos con un evento adicional previo a los Juegos Centroamericanos, que es el Challenger de México, el Challenger de México, que se va a desarrollar del 4 al 7 de mayo. Y ya luego ahí preparaditos nos vamos al Campeonato Centroamericano de El Salvador. Por lo que con 23 asociaciones ahora trabajando, 5 más de las 19 oficiales que teníamos hasta el año pasado, con los 23 cursos provinciales, con un convenio con el Instituto Nacional de Educación Física, con el Torneo Nacional que también ahora trae el ingrediente del badminton militar en exhibición, con también la participación en este, diríamos que, el festival panamericano en Jamaica, del 16 al 30, hemos presentado para ustedes el competio de actividades de este primer cuatrimestre. Muchas gracias. Estamos teniendo una excelente preparación. Estamos haciendo una preparación física muy buena. y estamos listos para la competencia que tenemos este año antes de los Centroamericanos. Esperamos buscar resultados en esos Juegos. En el caso de Jonathan, ¿cómo va esta preparación? Bueno, como dijo mi compañero, estamos entrenando dos tandas al día. La mañana trabajamos la parte táctica técnica, y en la tarde lo que es la parte física. Es decir, ¿intensa una preparación? Sí, bastante. No tenemos prácticamente descanso trabajando por un objetivo. Marín, un veterano como tú, en la Federación de Badminton, el más viejo, ¿qué tú tienes que decirle, un muchacho con tanta experiencia y tantos estrellas jóvenes aquí? Que se enfoquen en ese entrenamiento y siempre estar positivo, que es lo mejor y lo mejor de todo es creértelo, porque si no te lo crees, no puedes hacer nada. En tu plano personal, para este ciclo olímpico, ¿cómo tú lo ves? En realidad, estos son, este es mi primer ciclo, y a pesar de que ya soy uno de los más viejos del equipo, pero me siento muy preparado para lo que venga y a darlo todo. ¿Y la necesidad de todo está bien? ¿Necesitas algo que tú necesitas para dar ese salto que tú tanto anhelas? Nosotros necesitamos ahora mismo competencia, necesitamos ese fogeo antes de los centroamericanos, es necesario, porque así vamos viendo ya con qué vamos a competir en los centroamericanos, y no hemos tenido nada este año, y esperemos que antes de los centroamericanos podamos tener eso, y tener la base de entrenamiento. ¿La base de entrenamiento? ¿Dónde va a ser la base de entrenamiento de ustedes? ¿Cómo te dan cuenta? En Jamaica tenemos planteado eso, y esperemos que se nos dé, porque en verdad la necesitamos. En el caso tuyo, más jovencito, ¿qué usted tiene que decir aprendiendo de marinha, jugando en pareja? Cuéntame. Nada, la experiencia ha sido muy buena, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, y esperamos en estos juegos tener un buen resultado, porque para eso nos estamos preparando. En el caso tuyo, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué tiempo tiene la federación? Yo soy de Bayaguana, tengo en la federación prácticamente de 5 a 6 años. Nairobi Jiménez, Yuleycia, ¿cómo está? Nairobi, ¿cómo está la preparación y este calendario apretado para esta temporada? La preparación va muy bien, llevamos alrededor de un mes y medio, entrenando en la mañana cancha, en la tarde pista, gimnasio. Yuleycia, en el caso tuyo, un entrenamiento difícil en pareja, tú vas a competir con Nairobi. ¿Ustedes se conocen, ¿ya han competido otra vez en pareja o es la primera vez? Ya hemos competido otras veces en pareja, hemos obtenido varios resultados, que uno de ellos fue el último y el más reciente, en noviembre del año pasado, obtuvimos una medalla de bronce en el Internacional de Perú. Este es un proceso en el cual cada día nos vamos conociendo para entendernos mejor y poder dar lo mejor de nosotros en cada partido. La clasificación para los Juegos Centroamericanos, ya la tienen, la van a buscar, van a algún momento, ¿cuál es la situación? Ya tenemos la clasificación, estamos clasificados como país 3 y 3, no hay nombres, pero ya seguro 3 y 3. ¿En pareja va? No, el lugar está como país. Ahora ya entre nosotros realizamos una eliminatoria y ahí se saca nombre y apellido de quien va. Exacto, porque el equipo es muy grande. ¿Y cuánto ven el relevo ustedes, ya como más veterano en la federación, el relevo que viene creciendo de Badminton y ustedes aún se mantienen? Bueno, yo lo veo bien el relevo. ¿Qué le hace falta a ustedes? Cuéntame, ¿qué le hace falta a ustedes en Badminton? Cuéntame, para estar bien, para si yo me siento bien, cuéntame. Ay, ay, ay. Bueno, yo realmente digo que nos hace falta un poco más de apoyo, ya sea por los órganos superiores, para no mencionar directamente, ya que nosotros hacemos un deporte que es un deporte que conlleva mucha salida, mucho fogueo, porque mientras ya en lo que va del año se han realizado alrededor de 3 o 4 eventos y nosotros no hemos participado en ninguno, cosa que para nosotros es desventaja cuando vayamos a un evento porque todo es un ranking. Si uno no sabe, pues se queda atrás. O sea, ¿ustedes no han ido a los eventos por falta de recursos? Sí, porque si hay recursos vamos, pero si no hay, no vamos. El llamado tuyo como veterana de la Federación, una de las más viejas de las damas, ¿cuál es la autoridad? Yo simplemente digo que nos apoyan un poquito más, lo necesitamos. Sí, porque si no nos apoyan, no podemos dar resultados, entonces no pueden exigir sin apoyar. Así como nosotros tenemos responsabilidad, también la tienen que tener conocida. Muy bien, muchas gracias. Miguel Félix, cuéntenos, de esta bonita programación, ¿qué está pasando en Badminton actualmente? Bueno, como ya todos saben, tenemos una jornada empezando este fin de semana, como estado estamos cargados, como entrenadores y parte del comité, con el que dio la Federación, con el evento del fin de semana hacia la provincia como técnico, también de la Federación y encargado de la Selección Nacional. ¿Qué tenemos? Cuéntame, ¿qué está pasando? El chipiante, veo los muchachos muy motivados, contentos, cuéntame. Imagínense, animado para su evento oficial que tiene, que es el Centro Americano, y estamos trabajando fuertemente mañana y tarde con los chicos. Bien, perfecto. Dígame su nombre, ¿qué tiene la Federación de Badminton? Usted como segundo entrenador al mando de la Federación. Bueno, mi nombre es Rafael Augusto Santín, perteneco al comité ejecutivo y también entrenador de la Selección. Tenemos muchas actividades fuertes en este fin de semana, que vemos ahí varios técnicos a varias regiones, varias regiones, del este, el norte, el sur, a visitar las asociaciones, dándole apoyo, y también tenemos el día 3 el curso de INEFI, un acuerdo con el encargado de INEFI, y tenemos varias actividades para el marzo, en Juvia, los eventos de playa, la primera vez en Dominicana, también tenemos en abril el torneo nacional y exhibición de badminton militares. Y también tenemos que necesitamos apoyo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico para todo el mundo, que ya el año comenzó y ya los otros países centroamericanos llevan ventaja participando en torneos y no tenemos participación en ninguno, entonces necesitamos más apoyo en fogueo, pues sin fogueo no podemos traer medallas a centroamericanos. O sea, ustedes no han ido a foguearse por falta de recursos para ir a esos fogueos. Sí, entonces estamos, que nos apoyen más porque necesitamos más fogueo, porque ya van tres eventos en estos dos meses y no participan ninguno. ¿Fueron donde las autoridades tocaron la puerta y qué dijeron? Bueno, el ministro nos dice que nos puede apoyar con un viaje para solamente ver el evento en cuatro meses, entonces necesitamos más apoyo, más eventos fuera de ese fogueo porque son tres eventos de aquí a junio al centroamericano. Para llegar en forma. Claro. Claro. Bueno, también. ¡Gracias!